El ex campeón mundial Ricardo el Matador Mayorga noqueó al mexicano Yaudiel Cepeda en tres asaltos en la pelea estelar del cartel boxístico que organizó la promotora Buffalo Boxing en el Chamambar. En el primer asalto, Cepeda conectó a Mayorga con un cruzado de izquierda y una derecha al rostro. El segundo no tuvo demasiada acción. El mexicano con movimientos laterales hizo fallar a Mayorga que mostró desesperación y empezó a provocar a Cepeda llamándolo a que lo conectara. En el tercero, el mexicano en un descuido permitió que Mayorga le conectara un gancho al hígado y un cruzado de derecha que lo dejó en malas condiciones. Cepeda, con la mirada desubicada, dio la espalda y caminó hacia las cuerdas, por lo que el árbitro Alberto Méndez decidió detener las acciones. Mayorga se impuso por knockado técnico en tres episodios.